Muy buenas a todos, hoy tenemos nueva review en la guarida de los dinosaurios y como podéis ver se trata de la inmensa figura del Carnotaurus que sacó Mattel en el año 2000 con el estreno de la película de Disney Dinosaurio una película que nos encantó a todos los amantes de los dinosaurios por aquella época sobre todo por las nuevas especies que tenía, los increíbles efectos especiales y como no, la historia que nos narraba en la cual tenían que ir hacia un valle para poder hacer una migración y conseguir así sobrevivir al paso de los años deciros que esta figura es una de las líneas de los más grandes o sea esta sería la línea de figuras más grandes que tiene Disney Dinosaurio serían esta figura que estáis viendo y la del aladar gigantesco también habrían otras líneas como por ejemplo la línea de juguetes de acción electrónico la cual tenéis una review del Carnotaurus en el canal pero también está la figura de Aladar, incluso también está la de los raptores la de Gron y demás luego tendríamos otra línea que sería la de McDonald's que allí también hay figuras gracias a esta empresa que permitió con los derechos de Disney sacar las figuras hay bastantes, es una gran variedad la que tiene y luego también tendríamos la de Skeletchangers que sería la línea en la cual los dinosaurios son sumergidos en agua caliente y cambiarían el cuerpo y les saldría un esqueleto siendo así pues muy didácticas y a la misma vez te enseñaban lo que tendría el dinosaurio por dentro cosa que veo genial también tendríamos pues eso, peluches, marionetas y otras cosas pero sobre todo lo que me quiero centrar es en esta inmensa figura que pues es muy parecida a lo que sería la T-Rex roja de Kenner o el Bull T-Rex del Mundo Perdido aunque este obviamente no tiene lo de tragarse la figura pero sí que es cierto que tiene partes que son de goma y partes que son más rígidas y lo iremos viendo a lo largo del vídeo bueno, voy a comenzar a medir la figura porque veis que es inmensa esta figura vais a flipar en cuanto al tema del tamaño ya que mide en diagonal unos increíbles 54, casi 55 centímetros de largo y a la parte más alta pues yo diría, sí voy a dejarla así yo diría que hay unos 32 centímetros de alto o sea, fijaos lo grande y masiva que es esta figura era un dinosaurio muy grande demasiado grande ya que llegaba incluso a medir 5 metros y 13, 14 metros de largo una auténtica bestia y ya lo pudimos ver en acción en la película iban en parejas como pudimos ver siendo uno de ellos más grande y el otro más juvenil también deciros que el dinosaurio iba a ser en un principio un T-Rex pero se decidió cambiarlo al Carnotaurus por el aspecto tan fiero que tiene el Carnotaurus real es mucho más pequeño que lo que estamos viendo pero no deja de ser también un gran carnívoro ya que este carnívoro se alimentaba de dinosaurios como el Saltasaurus incluso llegó a convivir con otros dinosaurios de su mismo tipo abelisauridos como Aucasaurus y además es un dinosaurio muy característico y muy conocido por todos bueno, vamos a pasar ya a ver la figura pues lo primero que vamos a ver es que tiene una dinoacción una dinoacción electrónica sí señores esta figura le pasa como a la Rex roja tiene una dinoacción y vais a ver cuál es vamos allá a verlo se le encienden los ojos tiene pues eso la capacidad de abrir la boca al presionarle en el cuello y emite un sonido bueno, distintos sonidos son los que va emitiendo y las articulaciones pues a ver la boca tendría el mecanismo por lo tanto no es recomendable abrirle la boca a la fuerza si no te cargarías el mecanismo tenemos los típicos bracitos del Carnotaurus que en este caso pues esos son un poco más grandes y vemos que tienen articulación no es 360 pero sí que tiene gran amplitud o sea, está muy bien articulada las patas que también tienen articulación no mucha también es cierto que no quiero forzarlo demasiado pero sí, sí que tiene articulación y en esta pata también o sea, está muy bien articulada y aquí la cola pues no está articulada en sí pero sí que es de goma entonces nos pasa como con el estegosaurio de Kenner que al girarla y soltarla pega el coletazo está bastante chulo eso y la figura en sí pues ya podéis ver que de detalles va bastante sobrada fijaos que bonito la cara o sea, los osteodermos que bien están marcados y eso que esto es un juguete o sea, fijaos si era bonita la figura también tiene pues eso toda la zona de la cabeza con un color rojizo que es muy característico de estos Carnotaurus que vimos en la película todos los osteodermos muy bien alineados hasta el final de la cola como se puede ver muy bien pintado y abajo tendríamos un tono más marrón tirando a un gris oscuro muy bien realizado la verdad este juguete voy a ponerlo de frente para que veáis la cara también los cuernos también están muy bien hechos la verdad que tenía un aspecto muy fiero de pequeño era un auténtico terror verlo en pantalla me río ahora porque me acuerdo de pequeño de los sustos que te da y todo eso y aquí tendríamos pues eso donde se encuentran las pilas y el altavoz este si tiene pilas ya más grandes y pues eso la verdad que se ve muy bonito aquí tendríamos pues eso una marca una marca de las figuras de Disney fijaos los orificios de la nariz que bien realizados los pliegues de la piel también está muy bien hecha esta figura muy muy bonita el ojo también es que se ve se ve muy detallado este juguete además cuando se le cuando se le da hace la dinuación se le encienden los ojos muy chulo bien y algunos me diréis la recomendarías pues a ver es una figura muy grande por lo tanto no la recomiendo si queréis una figura que esté a escala o una figura más o menos pequeña mediana obviamente no la recomiendo pero si os gusta la película y os gusta también el Carnotaurus pues claro es una compra obligada además esta figura tiene digamos más detalle porque es más grande la verdad que luce espectacular al lado del resto de figuras luce muy bien está bastante bastante chula y claro para conseguirla pues ahí ya tendríais que recurrir a páginas de segunda mano si sois de España y si sois de Latinoamérica tendríais que ir a Tianguis o grupos de Facebook o gente que tenga la figura y os la quiera vender obviamente algún coleccionista que ya no le interesen los juguetes todo eso ya sabéis son maneras de conseguir figuras y bueno chicos pues nada dicho todo esto vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bueno vamos a traer la Rex roja de Kenner que pues obviamente queda genial al lado de esta porque están a muy buena escala las dos siendo obviamente el Carnotaurus más masivo que el Tiranosaurus Rex y es que es así o sea es así chicos el Carnotaurus de Disney era una auténtica bestia titánica o sea queda muy bien junto a él a la Rex roja por eso mismo porque era así de grande es que no no hay ninguna otra cosa era un auténtico titán y claro y claro pues ya que estoy como tengo más figuras de Disney dinosaurio voy a traer la que le hice la review anteriormente que esta es de la línea de acción o sea yo que sé podría hacerse pasar por una cría no sé es una figura claro obviamente no están a la misma escala porque la línea de acción está a otra escala y esta está a otra pero fijaos que bien quedan las dos al lado los dos Carnotaurus y bueno pues voy a traer otra figura que es la de Aladar vamos a ponerlo por aquí Aladar que pues también al ser de la misma línea que la del Carnotaurus pues ahí quedan las dos pero vamos la comparativa es pues eso sobre todo entre este Carnotaurus y la Rex roja que siempre que los veo juntos veo ese Carnotaurus enorme cargándose todos los dinosaurios que pilla por en medio debido a a lo bestia que es además son los dos rojos me encantan la verdad quedan muy chulos pues nada señores dicho esto daros las gracias gracias de verdad espero que estéis todos muy bien y mandaros un fuerte abrazo desde la Dino Cueva y bueno pues si os ha gustado el vídeo darle un fuerte like por este precioso Carnotaurus y suscribiros los que no lo estáis ya que se viene mucho más contenido al canal nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós que no lo estáis no lo estáis ¡Gracias!